Muy bien, muchas gracias Paco. Buenas tardes. Mi idea es dedicar esta charla que viene a continuación a la memoria de Maricarmen González Echegrae. Bueno, pues he puesto también la alarma luego últimamente, pues a la hora aproximadamente va a sonar y en ese momento es una charla algo larga, pues más o menos miré a las conclusiones y terminaré para no hacer la ponencia muy larga. He dividido la intervención en siete apartados. En el primero voy a tratar, en la introducción voy a hablar de la geografía y la orografía del Valle de Toranzo. Esto es importante para entender un poco por dónde van luego los caminos. Y después voy a pasar revista a los caminos a lo largo de los diferentes episodios históricos de nuestra época. Voy a empezar por los caminos prehistóricos, después los caminos medievales, a continuación la edad moderna y la edad contemporánea la he dividido en dos partes, siglo XIX y siglo XX y XXI. Y luego haré unas pequeñas reflexiones al final. Introducción. Bueno, todos conocemos que Toranzo es uno de los valles históricos de nuestra comunidad. Su nombre viene desde el siglo X, aproximadamente, y está más o menos en la zona central de Cantabria, aproximadamente. Tiene una superficie de 213 kilómetros cuadrados, una longitud de unos 36 kilómetros y un ancho medio de unos 6 kilómetros. Está compuesto por cuatro municipios, Puente Viesgo al norte, en el centro están Corvera y Santurde de Toranzo, y al sur está Albuena. Limita al norte con los municipios de Torlavega, Pielagos y Castañeda. Al este es por Santa María de Callón, Villafufre, Villacarriedo, Vega de Paz y San Pedro del Romeral. Al sur con la provincia de Burgos y Campó de Yuso. Y al oeste, San Felices de Huelna, Anievas, un poquito de Arenas de Iguña, Molledo, San Miguel de Aguayo. El valle tiene, en el 2014 tenía 7.200 habitantes, el municipio más poblado es el que está al norte, más cerca del área costera, que es la más poblada de Cantabria, con 2.900 habitantes aproximadamente. Y el menos poblado, el más montañoso, el que está encima de la cordillera, el Uena, con 650 habitantes. Esto hace que los habitantes de Toranzo sean el 1,3% de la comunidad de Cantabria. Y en superficie, de los 213 kilómetros cuadrados del valle, el municipio más pequeño es Puente Viesgo, con 36 kilómetros cuadrados, y Uena, con unos 91 kilómetros cuadrados. La superficie de Toranzo es aproximadamente el 4% de Cantabria. Siempre ponemos esta figura porque es importante de cara a los caminos. La arrografía de Cantabria tiene dos grandes líneas de montes paralelas a la costa, una muy importante, con cotas que... Una, la cordillera cantábrica, que está a unos 70 kilómetros de la costa, tiene montes que en la zona de Líbana están en la banda de 2.100, 2.500 metros de altura. Y en la zona oriental, pues Castrobanera tiene 1.700 y similar los montes que cierran Soba al sur. Hay otra segunda línea de montes, muy importante, que es paralela también a la costa. Está a unos 20 kilómetros del mar y tiene cotas que están en la banda de los 900 metros en la sierra del escudo de Cabuérniga. Y similar altura o algo menos en los montes que cierran al norte toda la zona de La Son, Ruesga, etc. Hay unas pequeñas sierras litorales de pequeña cota. Enfrente de la bahía Santander tenemos Peña Cabarga con 560 metros de altura. Y luego lo más interesante es que hay una serie de montes perpendiculares a las dos líneas que he comentado previamente que configuran los diferentes valles de la región. En la charla que viene a continuación vamos a estudiar el valle de Toranzo que ocupa el curso medio del Paz y todo el curso de Luena. Deja fuera la zona de las fuentes del Paz, que son los valles pasiegos, como bien es conocido. Para conocer un poco los montes principales de la región en estos dos mapas que vienen a continuación veremos al norte de Toranzo. Tenemos que los montes por el oeste más importantes son el Pico Dobra con 600 metros, Cuera con 800. Por la zona derecha tenemos el Tablao con 850, Verana con cerca de 900. Esta sierra de Tablao Verana es la que separa el valle de Toranzo del valle de Carriedo y luego es importante pensar que al norte tenemos la sierra esta o la línea de montes paralela a la costa que en la zona que nos ocupa sería la sierra de Dobra hasta Puente Viesgo, también llamada la sierra de los hombres, y aquí la sierra de Caballar que es el límite norte de Puente Viesgo y que separa toda la zona de Carriedo del valle de Cañón. En todos los valles de Cantabria, cuando los ríos que bajan desde la cordillera cantábrica se encuentran con esta línea de montes, se crean unas hoces, la hoz de las Caldas, la pequeña hoz de Puente Viesgo, la hoz de la Sierra del Caballar, etc. Aquí entonces en Puente Viesgo el Paz orada esta línea de montes y a lo largo de la historia siempre el camino principal de Toranzo que ha ido abajo en el valle, excepto en la prehistoria, pues ha ido prácticamente paralelo al río. En la parte del sur tenemos por la izquierda, perdón, tenemos Cilda con unos mil metros, Mediajo Frío con mil trescientos y Peñas Gordas mil doscientos. Y por el este, Cotoalisas y Otero Mayor que superan los mil metros. La salida del valle cortando la cordillera que viene por aquí detrás y comunicando el valle con Burgos se hace a través del puerto del Escudo como puerto principal con mil metros de cota y dos puertos secundarios que son la Matanela y puerto de la Madalena que tienen mil. Si nos fijamos en el esquema de las vías de comunicación de Cantabria vemos que el valle que estudiamos es el valle de Toranzo y es el recorrido de norte a sur por la Nacional 623 que actúa a modo de columna vertebral de las comunicaciones del valle. Para ver un poquito más y entender los diferentes sitios que vamos luego a ir viendo poco a poco en este mapa de carreteras pues vemos como en la zona norte la Nacional 623 entra por Vargas y rápidamente, bueno, en Vargas pasa la autovía del Cantábrico habiendo creado aquí un enlace importante que al final de la charla pues va a salir. Un poco más adelante tenemos dos carreteras transversales que comunican el norte de Toranzo por un lado desde AES sale una carretera que va hacia el valle del Buelna y un poco después en el Soto sale una carretera que va hacia el valle de Carriera. En la zona centro tenemos otras dos carreteras transversales una que sale de San Vicente de Toranzo a subir a Castillo Pedroso pasar por el Portillón, bajar por Anievas al valle de Iguña y un poco más adelante en Entreambas Mestas una carretera que nos conduce en dirección oriente hacia la zona pasiega. Y al fondo del valle de Toranzo tenemos otras dos carreteras nada más pasar el Porto del Escudo en la zona de Corconte hay una carretera que hacia el occidente nos lleva a Campurreinosa y poco después una nacional que viene de cerca de Cabaña de Virtus en dirección a La Rioja, la nacional 232. Unas fotos antes de empezar ya con el cuerpo de la charla aquí vemos el norte de Toranzo, Luena y la carretera del Escudo aquí ya el corazón de Del Valle a la izquierda el municipio de Corvera aquí se ven tres pueblos, Alceda, Ontaneda y San Vicente a la derecha Santiuro de Toranzo vemos aquí Bejorís y San Martín y se ven también dos puentes que luego van a salir este es el puente de Hormigón que une Alceda con Bejorís y este es el puente de La Esperanza un puente ferroviario que luego le vamos a ver también. Más abajo, más hacia el norte aquí el municipio de Corvera, San Vicente, Villegar Corvera, donde está el municipio de Corvera Aes y en la orilla de enfrente San Martín, Santiuro de Villasivil, Iruz y El Soto y ya al norte tenemos Puente Viesgo la pequeña hoz que es necesaria al horadar el PAS esta sierra del Dobra y esta de aquí que empieza la del Caballar al fondo Vargas que es el último municipio del valle y a la derecha ya está el valle de Castañeda Hay dos libros importantes para los que estéis interesados que los conoceréis sobre Toranzo uno de ellos es precisamente de nuestra compañera María del Carmen González Echegaray que se publicó en el CEN en los años 70 se titula Toranzo, datos para la historia y etnografía de un valle montañés y luego hay una segunda edición de este libro en Cantabria tradicional y en los últimos años otro compañero del centro Rafael Palacio Ramos con otro autor Rafael Guerrero Lecalde publicaron el valle de Toranzo un recorrido por su historia Vamos entonces ya a las distintas vías en los distintos periodos En principio vamos a hablar de la vía prehistórica la vía prerromana del escudo Esta vía sigue todo el cordal montañoso que separa las aguas, es divisoria de aguas del valle de Luena y del curso medio del PAS de las aguas del valle del Besalla Es una vía, este cordal tiene del orden de 35 kilómetros y va desde el escudo hasta que choca contra la línea de montes paralela al mar Sierra del Dobra, Sierra de los Hombres Para la explicación que voy a hacer más adelante he dividido esta ruta en tres apartados Uno primero que va del puerto del escudo hacia el collado del pombo El collado del pombo es un paso natural entre la zona alta del valle de Toranzo concretamente entre la zona de Selda la Carrera y la zona de Silio Más adelante, el segundo tramo que voy a estudiar es desde el pombo hasta el portillón Este es el paso natural entre la zona de San Vicente de Toranzo hacia el valle de Anievas y luego el último, el tercer tramo entre el collado del portillón y el collado de Trascampo que es el paso natural entre la zona de Aes y Puente Viesgo y la zona del valle de Buena Aquí vemos una foto de Google en que se ve perfectamente la marca de este camino un camino que tiene más probablemente tenga 3 o 4 mil años como se ha ido formando concretamente esta toma está en la zona del collado de Piedra Lucia que tiene 1.200 metros y muy cerca por encima de Selviejo a esta zona se le llama Los Callejones que es muy típico en estas vías de altura en muchos sitios concretamente en el dobra perdón, en el dobra en la de enfrente en la de la sierra que divide Besalla con Saja también hay otra zona que se llama Los Callejones bueno, el camino del escudo le hicieron los ganados de los distintos ganaderos que ha habido utilizando estos montes y actualmente le utilizan también senderistas y gente que va que le gusta la naturaleza y le gustan las marchas es una marcha muy bonita y vamos al que le guste andar por el monte pues es recomendable concretamente el Ayuntamiento de Corvera hace todos los años una marcha por el mes de agosto suelen ir 30 o 40 personas es algo dura no hace entero el cordal hace concretamente desde Corconte hasta Castillo Pedroso y eso es aproximadamente unos 27 kilómetros o algo así bueno, vamos a ver el origen de la vía del escudo Fernando Obregón en un trabajo titulado Poblamiento y Comunicaciones de Cantabria durante la Edad del Hierro Castros y Caminos de Altura nos recuerda como durante el Paleolítico el periodo de tipo en época glaciar los pocos habitantes que había las tribus que había en Cantabria su poblamiento estaba ligado a la costa y a los Valles Bajos y normalmente habitaban cuevas sin embargo después de la galaciación en Bur concretamente ya en el periodo neolítico y ya en la Edad de las Metales y concretamente en la Edad del Hierro pues estos pobladores pasan a vivir primero se dedican ya a la ganadería dejan de ser una cultura de tipo de cazadores a una cultura de tipo ganadero entonces pasan a vivir en las alturas en castros en donde fácilmente tienen pastos cercanos para su ganado y por otro lado tienen un control bueno de todo el territorio circundante en esta época todos los valles de Cantabria las partes bajas estaban totalmente pobladas de bosques y en esos bosques había animales salvajes lobos osos etc con muy buen acierto como es habitual en este autor José Manuel Pastor es un doctor y alpartes periodista en un libro que titula en lo hondo y alto prehistoria y ciclo cántabro hace referencia precisamente a esta idea en lo hondo en las cuevas y en lo alto en los castros este señor tiene un libro sobre historia de Cantabria que se titula por la tierra que es soberbio es un libro que tiene dos docenas de ideas que son claves para entender Cantabria los cántabros de la edad de hierra como es conocido por todos nosotros vivían en castros y hay una publicación de acanto titulada castros y castra en Cantabria en la que han intervenido varios miembros del CEN fue coordinada por Alice que he visto que estaba yo creo que ha llegado hace un rato y también Virgilio intervino mucho en esta publicación y recogen algunos de los castros que hay en la Sierra del Escudo en concreto desglosa muy bien todo lo relativo a la Sierra del Escudo al Castro de la Espinal gallego y a varios campamentos romanos que hay alrededor de este Castro cerca de Castillo Pedroso un autor que luego va a salir Javier González de Riancho en el año 1988 comentó la posibilidad de que cerca del cementerio de Castillo Pedroso hubiera un castro y en la publicación de acanto que acabo de referir perdón hay un conjunto defensivo en las matas del castillo que es posible los autores de este pequeño artículo se inclinan porque es posible que fuera también un castro de tipo o sea que no un campamento romano sino más bien un castro indígena la comunicación entre estos castros y las brañas que están cercanas a los mismos las brañas de hierba fundamentalmente de verano pues la comunicación de estos dos espacios se hacía por caminos que ellos mismos tanto el garado como los habitantes fueron haciendo entonces es muy probable que la vía del escudo que sea prerromana es lo mismo que aquí en Cantabria hay varias vías de altura que son prerromanas en Galicia y en todo el norte de España casi siempre todos los cordales han sido sede de caminos de altura entonces esta vida es muy probable que haya sido configurada por los cántabros de la edad de hierro que habitaban estos poblados incluso es factible que vaya más atrás yo por lo menos me inclino así es factible que los pastores neolíticos utilizaran estos pastos de altura era su cultura económica ellos tenían la costumbre de enterrar a sus familiares en túmulos hacían alrededor de unas piedras ponían los cuerpos y luego los cubrían con tierra y eran también muy aficionados a marcar el territorio y las distintas zonas con megalitos convenires en la sierra del escudo se han encontrado varios de estos túmulos luego esto nos dice que es posible por tanto que la vía del escudo fuera conformada por los ganaderos neolíticos evidentemente los romanos cuando en el episodio de las guerras cántabras cuando atacaron a las tribus cántabras pues atacaron los castros y utilizarían estas vías pues para la conquista del territorio concretamente alrededor del castro de la espina del gallego y los tres campamentos que hay próximos a ella y bastante grandes dos grandes ciudad muy grande el de campo de las cercas y más pequeñito el del cantón el valor de estos tres cuatro yacimientos y los materiales que se han encontrado de distinto tipo algunos muy bonitos pues es lo que ha hecho al gobierno de Cantabria dar a este conjunto arqueológico la máxima categoría de protección cultural o sea bien de interés cultural hace ya 15 16 años de hecho Poe, Serna y Martínez Velasco en este libro de Acanto comentan los nuevos yacimientos han permitido argumentar de manera convincente que las tropas romanas probablemente procedentes desde el valle del Ebro remontaron este hasta su cabecera y se internaron siguiendo lo que con gran probabilidad puede postularse como buena y vieja vía de comunicación indígena por la línea de cumbres que constituyen la Sierra del Escudo estas tropas avanzarían hacia el norte por la misma hasta encontrarse frente al Castro de la Espina del Gallego al que sitiaron y que con el tiempo le vencieron siguiendo con las vías romanas hay dos libros que yo creo que son muy interesantes el de la izquierda para alguien que esté interesado en estos temas es fundamental es un libro de Iglesias y de Muñiz se titula Las comunicaciones en la Cantabria Romana y en relación con la vía que nos ocupa es muy interesante también este trabajo de comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos de Abásolo del año 75 concretamente esquemáticamente las vías que se recogen en el libro de Iglesias y Muñiz hay una vía principal muy bien documentada y con varios hallazgos de interés importantes que es la vía que viene desde la meseta desde la zona de la vía que había más abajo desde Astorga hasta la zona de Pamplona hay un desde la zona de Sesamón viene una vía hasta Pisoraca Pisoraca Herrera-Pisuerga y viene hay una vía que ya hacen después de la conquista que va de Herrera-Pisuerga a la zona de Yulóbriga y baja por el valle del Besalla hacia los dos puertos de los cuatro que hicieron los romanos el de Portusblendium y el Portus Victoria hay otra vía que va desde la zona de Mataporquera por el río Camesa a coger el Saja y bajar a la zona del puerto de San Vicente la Barquera y la zona de Comillas otra tercera que va desde Herrera-Pisuerga subiendo por el río Burejo hacia Piedras Luengas bajando por Bileba a Napotes y luego comunicando ya con San Vicente la Barquera y otra que es la que nos interesa en este momento la que comunica la zona de Yulóbriga por la llanura de la Virga el sur de toda la Corriera Cantábrica el valle de Mena y al llegar al puerto de las Muñecas baja por Otañes a Casturdiales en relación con esta vía Abásolo esta vía que acabo de comentar Abásolo dice que es muy posible que hubiera dos vías de penetración de esta vía romana hacia la costa una por el por el cordal del escudo y otra por los montes del valle de Calera y el valle de la Sol concretamente en Historia de Cantabria de estudio del año 1985 un arqueólogo desgraciadamente fallecido a edad temprana José Raúl Vega de la Torre en el capítulo de la romanización pues nos muestra todas estas vías romanas por supuesto que estudia con detalle la vía desde Herrera de Pisuerga y Lóbriga a Portos Blendium Suances pero en lo que ahora nos ocupa recoge también la de la Sun pero en lo que ahora nos ocupa vemos como aquí esquemáticamente la vía va desde la zona de Corconte va siguiendo todo el cordal a la derecha vemos el río Luena luego ya se mete con el Vesalla aquí estarían trampas mestas aquí llegamos al collado del Portillón comenta que es factible y es seguro que hubo una vía de comunicación de esta vía del escudo con la vía principal romana del Valle del Vesalla a través del Valle de Anievas incluso ha habido hallazgos a lo largo de esta vía ha habido hallazgos que prueban estas hipótesis y vemos que la vía acaba precisamente cuando choca con la Sierra del Dobra y la Sierra Caballar baja aquí en la zona de Puente Viesgo cruza el Paz y el Pisueña se va hacia la zona de Castañeda y por ahí cruzando el Monte Carceña baja ya a la zona de Parballón y a la bahía de Santander bueno en el año 1988 Javier González de Riancho publica un libro muy interesante titulado La vía romana del escudo entonces la propuesta que él hace es que hay una vía romana que va desde Corconte viene por todo el Cordal hasta llegar al Portillón perdón hasta llegar al Collado del Pombo el Collado del Pombo sigue por Cildá el Castro de la Espina del Gallego llega al Portillón se sube buscando la Sierra de Quintana pero en vez de seguir por el Cordal él la baja desde la zona de las Matas que luego veremos la baja hacia Quintana Prases cruza el Paz y se va por Pando cruza la Sierra del Caballar por Pando que es un sitio fácil baja a Pomaluengo y luego por el Monte Carceña la baja a la zona de Parvallón y ya a Santander comenta también que después del periodo bélico en un periodo ya de romanización y posterior la hace bajar evita este tramo de Cordal y la hace bajar desde el Pombo al sel de la Carrera sigue luego entre ambas mestas sigue al Ceda la hace cruzar un poco después al otro lado del Paz y la lleva ya hasta Prases donde conecta con el ramal primero primitivo bueno vamos a ver el trazado de la vía del escudo en los tres tramos que he dicho primero el primero desde Corconte al Collado del Pongo bueno aquí sube desde Corconte a la calzada tiene varios topónimos a lo largo de la vía que hacen referencia a episodios la calzada pues hace referencia a una calzada romana pasa por Peñas Gordas media ajo frío piedra lucia fuente de segadores y Collado del Pongo este recorrido tiene 15 kilómetros y se mueve en cotas que está en la banda de los por encima de los 1100 metros prácticamente aquí vemos el perfil vemos que desde Corconte sube a la calzada y a Peñas Gordas y luego pues va todo el rato por encima de los 1100 metros hasta la zona de los Castrucos y ahí baja hasta el Pombo por aquí todas las pendientes a lo largo de este tramo son fáciles y las pendientes más duras son al principio y desde los Castrucos hasta el Pombo que es una pendiente pues de cierta de cierta importancia pero pero vamos aquí vemos las pendientes en los distintos tramos en la banda del 3% 4% y en el primer tramo y el último del orden del 7% vamos a ver unas fotos de este tramo es muy bonito una vez que estamos de arriba por la zona de la calzada y Peñas Gordas pues esto es una excursión que hicimos hace dos veranos ahí vamos andando para Mediajo Frío seguimos más o menos por la zona donde está Mediajo Frío ahí se ve un poco el tipo de vía que se ha ido configurando a lo largo de los siglos llegamos a Piedra Lucia Piedra Lucia es un megalito que yo le he caído en el suelo ha estado este megalito en los años 70 del siglo pasado parece que un palista que estaba haciendo un cortafuegos se supone que sin querer la dio un golpe y la tiró en el libro de Riancho la presta mucha atención hace un dibujo de ella erguida y dice que es un monumento megalítico importante trata de estudiar un poco Lucía lo relaciona con Lucus que era un dios antiguo y la da bastante importancia y comenta y hace una buena una buena metáfora de ella que parece una hacha neolítica de grandes dimensiones y luego al final de la parte en que estudia este megalito propone que debiera erguirse en el cerrillo sobre el collado a que ha dado nombre miles de años y que los romanos en su paso hace dos mil conocieron y respetaron bueno pues el último verano gracias a dios pues se ha vuelto a poner en pie Álvaro Lazo es un profesor de la escuela de caminos compañero mío que es también concejal en Luena yo estuve hablando con él de lo bonita de esta piedra y él me comentó que efectivamente que los ayuntamientos andaban dándole vueltas a volverla a poner de pie y un poco pues a raíz de todos estos temas la han puesto y podemos disfrutarla de nuevo de pie la ruta sigue por los callejones aquí vemos como efectivamente ha habido una preparación del terreno alguien ha hecho este corte poco a poco el ganado el hombre pues quitando las piedras más que dificultaban el paso ahí estamos bajando ya hacia el collado del pombo aquí estamos muy cerquita del collado del pombo esto concretamente es un hito que separa el ayuntamiento de Molledo de la zona de Luena y aquí estamos prácticamente allá en el pombo el pombo es un poco más abajo esta es la cabaña del pombo hay aquí un megalito moderno hay una fuente aquí también aquí hay unas ruinas que son de un mesón que luego veremos el mesón del pombo aquí estamos ya aquí este es el punto bajo el pombo y aquí se ve perfectamente el paso natural este es el cordal que vamos recorriendo y vemos el paso natural entre el sed de la carrera el pombo y silio que están a mi izquierda cuando nos movemos por un collado que es un punto geográfico singular y muy importante estamos recorriendo una superficie muy bonita que tiene la forma de una silla de montar y que en geometría se la llama paraboloide hiperbólico si nos movemos por el cordal como estamos haciendo nosotros cuando nos acercamos al collado estamos contentos porque vamos bajando aunque luego vamos a tener que subir como ocurre desde aquí hasta Zildá que es una tirada de una buena hora y si nos movemos por la línea que comunica los valles cuando nos vamos acercando al collado sufrimos porque vamos subiendo pero luego nada más pasarle vamos a ir cómodos la parte 2 va desde el pombo llega a Zildá espina del gallego baja a un pequeño collado que hay aquí que se llama cruzacaminos sube a la perizuela que es un pequeño pico y luego ya baja directamente hacia el portillo tiene 11 kilómetros y nos movemos por cotas de los 900 metros aquí se ve el perfil 900.000 metros hay una subida vaya no muy dura hay otro hito aquí que otro punto que es campo de la matanza un nombre muy simbólico el campamento romano Zildá el castro de la espina gallego aquí hay un cueto que se llama cueto redondo se baja a cruzacaminos que está aquí y aquí cruzacaminos es el paso natural entre esponzoes y cotillo aquí está la perizuela que es un monte muy bonito y ya se baja al portillón aquí vemos las ruinas del mesón del pombo aquí se ve Zildá aquí hay una foto tomada del libro de acanto de las excavaciones que hicieron esto es el castro de la espina del gallego y al fondo se ve Zildá esto es el castro de la espina del gallego esto es una explicación que ha puesto el gobierno de Cantabria para la gente que va por allí esta es una de las excavaciones que hicieron la espina del gallego y al fondo se ve Zildá y aquí esto concretamente es cueto redondo aquí se ve muy bien una panorámica este es todo el cordal que vamos siguiendo por aquí estaría el campo de la matanza Zildá cueto redondo y espina del gallego una vez que estás arriba esto es un paseo es una aquí estaríamos esto es lo que hemos hecho estamos en la espina del gallego bajaríamos aquí estaría cruzacaminos subiríamos a bordear la perizuela y por aquí bajaríamos al portillón la parte 3 es entre los collados del portillón y trascampo del portillón se sube a las matas se va a la cardosa pasamos rozando cuera esta es la sierra de Quintana Quintana está aquí abajo bajaríamos hacia el campo de las cercas y desde el campo de las cercas ya durante 3 kilómetros bajando bajaríamos a trascampo esta es una zona muy importante en tanto en cuanto a la derecha a trascampo hay 4 cuevas patrimonio de la humanidad y a la izquierda está otra cueva que es patrimonio de la humanidad o sea que los hombres del paleolítico utilizarían esta vía natural yo comento que sería como el paseo de Pereda de los paleolíticos en esta zona también al lado de Cuera hay 4 túmulos que luego veremos o sea de tiempos neolíticos paleolítico neolítico luego hay 3 castros 3 posibles castros el del pico dobra el pico de la capilla el posible castro de Castillo Pedroso y el posible castro de las matas del castro y el campamento romano no recuerdo ahora las hectáreas pero quiero recordar 18 hectáreas o sea que bastante grande aquí nos movemos por cotas por la banda de los 700 metros salimos del portillón vamos a las matas caballa de prao campo las cercas y ya bajamos unos 3 kilómetros hasta el descampo este es el camino que acabamos de dejar desde Perizuela hasta el portillón se ve que es suave el camino poco a poco vas haciéndolo aquí se ve se ve claramente que si esto estaba lleno de bosques y de animales este era un lugar fácil de frío aunque esta gente venía de el frío para ellos era habíamos estado los tatarabuelos de esta gente habían estado en tiempo glacial o sea que es como los esquimales ahora aquí vemos desde el portillón pasando cuera bordeando cuera por el oeste esto es Castillo Pedroso y esto es Quintana es conocido que los los siguientes periodos históricos el primer movimiento que hicieron de estos de vivir en las alturas bajan a estas cotas luego Quintana por ejemplo Salcedillo es un pueblo típico que está a media altura entre Aés no perdón Aés Acereda y luego bajan ya al valle en la época medieval bajan al valle bueno aquí salimos del portillón vamos camino de las matas al fondo vemos Cuera y la sierra de Quintana estamos en las matas hay dos hitos uno antiguo y otro más moderno de piedra que separan Nievas aquí a la izquierda de Corvera que está a la derecha al fondo vemos muy bien la sierra que comentaba antes del Tablau a Verana de unos 900 metros de cota más o menos al otro lado está el valle de Carriedo y aquí mismo hay un camino que baja a Quintana nosotros vamos a seguir por el cordal bueno concretamente estamos en este punto luego vamos a bajar hacia Salcedillo pero vamos a seguir ahora por el cordal nada más pocos 200 metros del punto en el que estamos a la izquierda nos encontramos en foto aérea y así es como lo descubrieron los arqueólogos que dieron la voz de este posible de este conjunto defensivo que no se sabe si es romano o indígena pero todo parece indicar que es indígena pues con foto aérea se ve efectivamente que aquí hay algo singular y es el las matas del castillo por ahí bajaremos a Quintana aquí se ve efectivamente el taluz y foso de este conjunto defensivo aquí y concretamente aquí vemos otra foto harían un foso aquí abajo esa tierra la acumularían en este taluz y entonces ya cualquier persona que quiera atacar este castro tiene que primero que subir aquí con lo cual se expone bajar y queda en una posición muy débil de defensa y luego ascender todo hasta pendiente hasta arriba con el tiempo este foso se ha ido llenando con humedad y con semillas ha creado árboles y ha creado con una especie de corona arbórea que era la que veíamos anteriormente un poco más adelante nos encontramos con los túmulos de Quintana de la Sierra de Cuera fueron descubiertos fueron descubiertos por Teira y Chuchi Ruiz en el año 87 lo publicaron y el más bonito es el La Quintana 1 tiene unos 24 metros de diámetro por tres y pico de alto concretamente luego Luis Teira prosiguió los estudios de temas de megalitismo y publicó un libro que recoge prácticamente todos los temas megalíticos de nuestra comunidad seguimos a La Cardosa vamos esta baña es muy bonita toda esta zona de pastos de verano es un sitio muy bonito para andar seguimos hacia la cabaña de Prao y ya por la cabaña de Prao subimos a un punto desde el cual vemos el campo las cercas aquí concretamente aquí mismo está el túmulo Q1 el Q2 y el Q3 y el Q4 están aquí como vemos están alineados y el Q1 se ve prácticamente desde todo Toranzo una vez que te dicen dónde está uno le ve perfectamente o sea que es una especie de pirámide aquí le vemos el túmulo Q1 esta es la línea natural del terreno y este es el elemento funerario en donde habrá pues la familia una tribu me imagino enterrada o habitantes personas de una tribu esta es la cabaña de Prao y subimos hacia este punto ahora vamos a ver una foto desde aquí hacia el túmulo y desde aquí ya se ve otro collado que hay antes de abordar el monte del campo de las cercas desde prácticamente este punto de altura si miramos para atrás el camino sigue siendo igual que el que hemos visto anteriormente de unos dos metros y pico tres metros de ancho al fondo está el túmulo Q1 aquí está vemos otro otro collado la silla de montar perfectamente se ve aquí aquí estaría hijas y aquí estaría la peña la cueva de hornos de la peña está arriba y allá arriba está el campo de las cercas aquí se ve estamos ya en el campo de las cercas tiene muchas unas piedras enormes por claro tienes que ir con gente que realmente el límite del campamento está por los bordes de estos fincas que hay aquí separadas por estas grandes piedras aquí vemos esta zona aquí este es el campo de las cercas al fondo se ve la sierra de los hombres nombre singular aunque todo el mundo la llama dobra yo no sé quién le habrá puesto el nombre de la sierra de los hombres pero es que tenemos ahí cinco cuevas patrimonio de la humanidad acá al fondo se ve la costa ya aquí se ve Torlavega y esta es una foto que me facilitó Eduardo Peralta muy bonita en que se ve pues todo el campo de las cercas y al fondo la sierra del dobra la variante que propone González de Riancho lleva la vía del escudo la lleva hasta el portillón y sube a las matas y ahí él comenta que bajaría a Quintana Salcedillo Prases y lo que hemos dicho anteriormente antes bueno entonces ahí vemos atrás la espina del gallego la perizuela la bajada al portillón este camino que sube muy bien está hecho sobre piedra aquí separa esta línea es la línea que separa Nievas de Corvera estamos en Quintana aquí estaban los hitos de piedra que antes hemos visto aquí mismo y bajamos a Quintana el camino es muy muy bonito muy muy cómodo es un paseo aquí 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 le veis le veis perfectamente ya ya entre fincas y prados una gozada de Quintana la vía del escudo que comentaba Riancho bajaría por más o menos por donde va la actual carretera de hecho en algunos sitios la gente de más años ha visto todavía tramos englosados y llegaríamos a Salcedillo y nada más dejar Salcedillo esta es la carretera que baja a Borleña Salcedillo es un barrio de Borleña pues nada más salido de Salcedillo nos metemos por un camino muy bonito pasamos por una ermita románica de finales del 12 y con varios tornos bajamos muy cómodamente a Prases este es el camino que lleva la ermita de Santa Leocadia esta es la ermita el arco de medio punto de entrada a la ermita por aquí pasa el camino esto es dentro de la iglesia hay un arco de medio punto de rebajado medio punto y el segundo arco para coger el muro de dos hojas le hacen rebajado este es el ábside ya apuntando hacia el gótico delante está el altar aquí a la entrada en la puerta esta que hemos visto nada más entrar a la izquierda está la base de la pila bautismal esta ermita empezó a entrar en ruina en los años después de la guerra civil más o menos entonces los vecinos de Salcedillo retiraron la pila hubo algún espolio de piedras de la ermita desgraciadamente y previendo de lo peor los vecinos de Salcedillo retiraron la pila que es muy bonita y ahora está en la ermita de Santa Lucía ahí veis otra vez la bóveda está dañada en la parte final de su encuentro con el astial aquí veis otra zona de la bóveda aquí veis la imposta que separa la zona de muro de cuando arrancan las dobelas para configurar la bóveda hay una asociación Santa Leocadia Cultura Memoria y Territorio que está tratando de consolidar estas ruinas y este año pasado hicieron una campaña de crowdfunding y consiguieron pues dinero suficiente para tratar de consolidar la bóveda entonces la tienen ya cimbrada y van poco a poco en una labor muy meritoria y muy bonita para bueno edad media los pueblos de Torazo que conocemos se configuraron en los siglos 8 al 12 el camino principal del valle discurría por Villasevil por la margen oriental del río Paz los caminos entre pueblos seguirían unos trazados similares a los que hoy conocemos o sea prácticamente uniendo los pueblos con líneas la red que esos son los movimientos que hacían ellos esa red se ha ido mejorando algunos caminos se han abandonado y con dificultad los podríamos encontrar es la red de caminos medievales 7 hitos que nos dicen los puntos de paso principales de la red estarían en las necrópolis que se han encontrado en Torazo hay varias de los siglos 8 al 12 cuando se van creando los pueblos alrededor de pequeñas iglesias y monasterios que se formaban tenemos dos monasterios escritos de dos monasterios en Torazo el de San Pedro de Alceda del siglo 9 y el de San Tiro del siglo 12 hay diferentes donaciones de gente que moría y dejaba sus bienes a la orilla santillana con lo cual pues va dando datos de los lugares hay restos románicos en Villasevil el mejor y luego en las iglesias de Pando Acereda y en Armite Salcedillo hay restos románicos en el libro de las Meridades de Castilla o de Cerro de las Beatrías en 1352 se citan las 22 entidades se citan 22 entidades del valle que son prácticamente los pueblos que hay hoy en el valle en el año 1438 la época de señoralización del valle por feudalismo concretamente Juan Fernández Manrique conde de Castañeda asaltó el valle con unos 5000 hombres y destruyeron varias torres entre otras la torre de Acereda de los Villegas que luego reconstruyeron otra encima de Villasevil cerca de 1500 hay el estal aquí se ve la torre de la iglesia de Villasevil la parte románica en el ábside aquí se hacen la presentación de Margarita de Austria que era hermana de Felipe el Hermoso con el príncipe Juan hijo de los reyes católicos tiene los desposorios estos hitos geográficos son los nudos de conexión de la red de caminos que buscamos siguen tres propuestas a continuación cuatro pero quita una por no hacer la dada este autor a mi me parece un hombre que ha trabajado muy bien todo el tema de torres y el que le gusten las torres es obligatorio que pase por los libros de este autor José Muñoz en el año 89 publicó caminos y fortificaciones en la Cantabria medieval haciendo una relación entre donde estaban las torres y donde estaban los caminos en concreto en el valle de Toranzo pues vamos a ver la propuesta que hace concretamente dice que el camino medieval pasaría por Alcela donde hubo varias varias torres medievales luego reconvertidas en la edad moderna en torres con palacio o casonas importantes por ahí pasaría a la margen derecha por aquí es donde estaba la iglesia de Villa Sevil el edificio más importante del valle en la época medieval desde el punto de vista de importancia y las torres después pasaría al otro lado por Puente Viesgo ahí hay datos de un puente medieval desde esa época hay datos de un puente cruzaría Carandía probablemente por una barca por una barca y pasaría ya a la margen derecha y bajaría a Arce por Quijano Barcenilla y Arce donde hay documentadas torres o sea que prácticamente todo el camino iba por la margen oriental excepto un poquito que que pasa entre por la zona de Vargas y de Arce por Arce pasaba el camino de la costa hay otra propuesta de Álvarez Llopis y Blanco Campos que en el año 96 en un trabajo titulado las vías de comunicación en Cantabria en la Edad Media nos comentan como el camino vendría por la margen occidental del río Luena cruzando desde Castilla por el escudo cruzaría a la margen oriental por Entrambas Mestas vendría por la parte de Entrambas por la parte oriental a salir a cruzar al otro lado a Puente Viesgo y de ahí seguiría más o menos el camino que hemos visto en la propuesta de Muñoz y nos marca otro camino que es que desde Renedo hay pasado otro camino medieval que unía la zona de Parvallón Renedo la zona de Zurita a buscar la Torre de la Vega y aquí también desde la zona de Las Presillas por este camino y el alto de la montaña también se iba a la Torre de la Vega el punto más débil de esta propuesta es que hace pasar muy rápido el camino por la zona de Entrambas Mestas que es un punto de confluencia del río Luena con el río Paz luego no es el sitio más y sobre todo no es el sitio más para pasar el camino por los siguientes motivos la propuesta de González Riancho hacía que el camino este ya de tiempos de romanización y posterior venía de Sed de la Carrera a Entrambas Mestas le hace pasar por Alceda porque en Alceda hay tres torres o varias torres medievales y hay un monasterio luego tiene que pasar por ahí pasaría por aquí para coger estos lugares zonas singulares le cruza al otro lado por la zona de San Martín le hace pasar por Acereda donde está la Torre de los Villegas y más adelante le hace pasar por Villa Sevil y bueno pues esto sería la vamos a la edad moderna en la edad moderna existe mucha documentación ya que nos informa de los caminos de Toranzo concretamente hay varios datos de crecidas del Paz ahí nos informan de los daños en los caminos y nos informan de puentes dañados con lo cual nos lo posicionan hay un libro de José Luis Casado Soto de Cantabria vista por los viajeros de los siglos XVI y XVII en que hay un relato de un viajero que hace el Valle de Toranzo y que le voy a comentar a continuación y también aparece al final de este periodo el primer plano en condiciones que tenemos de los caminos de este valle y de todo Cantabria el estado de los caminos era muy deficiente concretamente en un viaje de un tal Sir Richard Wyn que venía a reunirse con el príncipe de Gales que estaba en Madrid tratando de acordar un matrimonio entre él y una de las princesas de España pues concretamente este personaje viaja desde Santander hacia Madrid para reunirse con el príncipe de Gales y nos dice en este libro de Casado nos dice el 24 de abril partieron de Santander hacia la corte con cerca de 60 mulas y después de recorrer por la mañana a paso de arriero un camino montañoso y escarpado llegaron a almorzar al valle de Toranza y continuaron hasta alcanzar San Andrés de Luena donde pernoctaron donde pernoctaron de esta segunda parte escribe Wyn habiendo comido tan bien volvimos a nuestras mulas y viajamos toda la tarde por un país y unos caminos tales como no hay en la tierra y no me refiero a su belleza sino a los más terribles caminos y país por donde haya pasado un cristiano estuvo bien que fuéramos a lomos de mulas pues creo que ninguna otra bestia en el mundo podría haber cruzado por aquellos caminos no son para creer los terribles montes pedregosos que tuvimos que escalar y las escarpadas cuestas por donde descendimos a lo largo de dos leguas junto al abismo por un estrecho pasaje de dos pies de ancho todo hecho como escaleras con un gran río cuyo lecho discurría cien brazas más abajo rugiendo de tal modo entre las piedras que cuando hablábamos no podíamos oírnos los unos a los otros efectivamente el atravesar la cordillera cantábrica por cualquier punto y en concreto por el puerto del escudo es una tarea de respeto he utilizado mucho esta carretera y este puerto siempre cuando bajo le tengo un respeto no me gasto ninguna broma ha habido bastantes desgracias por cierto hay rampas del 15% hay muchas curvas hay repechos muy fuertes en invierno pues la nieve acaba de hacer lo más difícil todavía muchas veces en invierno se cierra en 1774 el famoso plano de Tomás López Vargas que recoge muchos sitios de Cantabria nos habla también de los caminos de Toranzo y voy a referirme a ellos aquí vemos la parte de Luena como efectivamente aquí se ve el camino va paralelo al río por la izquierda entra por el puerto del escudo que veis aquí hay una venta pone venta nueva esta venta todavía existe ahora ha estado utilizada para una ganadería pero todavía se puede ver el edificio baja por San Miguel Sel de la Carrera Trampas Mestas lo llama Trampas Mestas en vez de Trampas Mestas aquí se une aquí el Luena se une con el PAS que viene de la zona pasiega luego viene por Alceda Fontaneda Cillero Corvera Aés le saca ya fuera del valle propiamente dicho a Vargas posiciona mal Puente Viesgo y Corro Bárceno que están por aquí pero este plano tiene algunos sitios pequeñas erratas y aquí es interesante las dos propuestas que hace para ir hacia la costa por un lado vemos como va de Vargas hacia las presillas se tira a Vioño y baja por la margen izquierda es la primera vez que vemos baja por la margen izquierda a Puente Arce y de ahí acoge el camino a la costa y la otra propuesta que es curiosa o sea que va por la margen izquierda hasta Puente Arce siempre hemos visto que iban por la margen derecha no recoges este camino en este plano estos autores muchas veces hacían los planos y los diccionarios con informadores que tenían no conocían perfectamente el territorio gente que le conocía hacían de intermediarios bueno aquí vemos como es muy interesante ver como aquí de Vargas coge le pasa a la zona donde está la colegiata le lleva le llama Socovio y Castañeda que están juntos lo lleva por encima del monte Carceña a bajar monte Carceña a bajar a Parballón y llevarla a Santander que es un poco la versión que daba Riancho para la el último tramo desde la zona de Puente Viesgo para llegar a Santander se va a Parballón por Castañeda y Monte Carceña no hace referencia al camino típico que hemos visto y que existía que pasaba Renedo y de Renedo iba más o menos por donde va la carretera ese camino ha existido de esta época es el precioso puente de Puente Viesgo que fue destruido en la guerra civil y al que muchos autores literarios pues han hecho referencia hemos de Escalante Emilia Pardo Barzán y otras Emilia Pardo Barzán decía que era todo ojos siglo XIX bueno aquí a principios del siglo XIX el puerto de Santander y el Estado ven la posibilidad de conectar el puerto con la Rioja y analizan en este plano de los hermanos Solinís analizan copiado de otro plano pues se analizan dos variantes la que va hacia la zona del Valle de Toranzo hace todo el Valle de Toranzo sube Luena y desde el puerto del Escudo baja a Solcillo y se dirige hacia Frías por la margen izquierda del Ebro que le veis por aquí abajo la otra propuesta es llevar el camino hasta Lierganes subir por todo el Miera pasar el puerto de Lunada y bajando por Espinosa y Medina de Pomar bajar a Frías se impuso con toda la lógica del mundo el del Valle de Toranzo primero porque es un valle económicamente y de población mucho más importante en esta época y actualmente y luego este valle se encajona mucho en la parte de arriba es muy difícil es un valle hoy en día es complicado de subir y luego tiene un puerto de 1350 metros frente a los 1000 del Escudo esto en invierno es un mundo el camino Real de la Rioja abre muchas posibilidades al puerto Santander y por supuesto al Valle de Toranzo el camino este carretero llega al puerto del Escudo en 1804 y poco después ya llega a Soncillo en Burgos de Soncillo a Logroño habría hay 120 kilómetros y a Burgos 75 aquí vemos un hito un leguario de este camino real de principios del XIX la legua es la distancia que una persona normal anda en una hora o sea que esto se puede leer como las 8 leguas a Santander equivale a 8 horas andando a Santander una persona en buenas condiciones una legua son del orden de 5,6 kilómetros o sea que serían 8 por 5 40 y tantos kilómetros que es lo que hay entonces este camino al llegar a Soncillo se iba a Villarcayo a Frías y de Frías a Logroño 75 se hizo buscando esta conexión pero indirectamente abrieron otra conexión fundamental para Santander y para el Valle de Torazo concretamente de Soncillo el camino bajaba al puente de Rampalay Rampalay este mesón que tenemos aquí viene precisamente de los originarios de este mesón proceden de este pueblo hay un puente precioso desgraciadamente han hecho un puente moderno no podía soportar el tráfico actual y han hecho al lado un puente moderno y han matado bastante la vista pero es un puente muy bonito pasa al Ebroay y luego bajaba por Pesadas Cernégula Peñahoradada hasta Burgos en la guía de Francisco de Cabanes de 1830 ya se habla de estos dos caminos concretamente del de Santander a Frías dice de Santander a Renedo hay tres leguas al puerto del escudo nueve a Soncillo doce y dice hasta aquí camino real y luego hasta Frías veintidós en las notas que da a este pequeño cuadro que hace Cabanes dice desde Santander a Soncillo es camino carretero 1830 y de Soncillo a Frías todavía es de Herradura y hablando de la comunicación de Santander con Burgos dice de Santander a Soncillo son doce leguas al puente de Rampalay son catorce con cinco y a Burgos veinticuatro con cinco anteriormente a esta última posibilidad de comunicar Santander con Burgos vía Puerto del Escudo normalmente los que iban a Burgos venían desde Santander venían a Reynosa por el camino real que se había abierto en 1753 que luego le llevaron hasta la zona de Quintanilla de las Torres primero se llamaba Quintanilla de Cabria y concretamente de aquí la idea inicial de ese camino real famoso de mediados del 18 era la unión de Santander con Burgos vía Reynosa y bajarle por aquí a Burgos y ese es el camino que hemos leído varias veces el camino de las lanas pero luego empezó a haber problemas en Burgos de que no era tanto negocio y hay problemas que tenían con el tema de las lanas y se empezó a abrir la posibilidad de se acabó por esta época también el canal de Castilla y se vio que podía ser un buen negocio el camino de las harinas y entonces pararon este camino hicieron este camino ha existido durante mucho tiempo pero en vez de potenciarle como camino carretero potenciaron como camino carretero este que iba hacia Herrera de Pisuerga al lado del rey está por aquí Herrera de Pisuerga buscando Palencia bueno pues claro cuando los que utilizaban el ir a Burgos por Reynosa a Quintanilla de las Torres y bajar por aquí frente a esta posibilidad que se abrió 60 años después empezó a ir la gente por este camino aquí vemos un grabado de Krauss que aparece en el libro del doctor Ruiz de Salazar es un libro que este médico que fue director del balneario de Ontaneda pues escribió glosando las bondades de las aguas medicinales de este balneario y del de Alceda aquí vemos una diligencia una diligencia por delante del camino real poco después de por esta época la Diputación de Santander pidió que se implantaran árboles a lo largo de este camino o sea que posteriormente tendría que ser un camino muy bonito de hacer al fondo es bonito ver también las sierras a que he dicho aquí estaría el tablado aquí estaría verana y detrás está Carriedo en el libro de correos y postas de 1859 ya se ve que este camino es el que organiza todo el correo ya estamos hablando a mitad del siglo XIX el correo estaba perfectamente organizado utilizaban la vía que la carretera de Burgos hasta la zona de Renedo el correo por el valle de Toranzo la estafeta estaba en ¿cómo se llama? en Corvera Corvera de Toranzo aquí estaba en Corvera de Toranzo ese edificio existe todavía después tenía carterías en Montaneda en San Miguel de Luena y de Corvera por la carretera que conecta a través de Escobedo Villafufre la canal Santibáñez hacia Villacarriero aquí estaba la estafeta que repartía el correo por todo el valle de Carriero en 1867 la crónica general de España de Assas en el libro de Santander pues recoge ya los cambios en la mentalidad y los cambios que poco a poco va habiendo en las comunicaciones concretamente habla de las estaciones termales de Montaneda y Alceda esta crónica estaba pensando pensada para ser leída por cualquiera pero fundamentalmente por gente de Madrid entonces dice lo siguiente los establecimientos termales de Montaneda y Alceda están situados a seis legos de Santander desde Madrid se va en ferrocarril hasta la estación de Renedo donde hay diligencias que conducen a los baños en esta guía también empieza a hablar ya de kilómetros el cambio de leguas a kilómetros se hace normativamente en 1880 pero en este guía a veces habla de leguas y a veces habla de kilómetros concretamente dice la carretera de Burgos a Peñacastillo tiene 138 kilómetros de longitud hallándose construida en su totalidad y señala un trazado que es la carretera nacional que hoy utilizamos o sea que 60 años después de esta variante que hemos dicho desde Soncillo bajar a Rampalay y bajar por esta carretera comarcal que hoy en día es una carretera muy bonita y que es una carretera bien planteada pues ya 70 años después ya el Estado hace esta potencia este camino real y luego carretera el ambiente del valle de Toranzo a final del siglo XIX lo recoge perfectamente Amor de Escalante en su libro Costas y Montañas concretamente de 1871 dice lo siguiente el camino de Toranzo es de los más frecuentados de la montaña a pie o a caballo en coche se refiere a coche de caballos por supuesto o en carreta las gentes del pobladísimo valle se mueven con actividad suma y crece el movimiento cuando en la estación serena abren sus puertas a chacosos y pacientes más o menos disimulados las hospederías de sus célebres aguas medicinales vamos ya a la época al siglo pasado en el 1900 la Diputación de Santander publica un mapa a escala 1.100.000 en que aparecen en los ferrocarriles carreteras del estado y provinciales en explotación y en construcción que es una mejora del famoso mapa de cuello de 1861 que estaba hecho a escala mitad a 1.200.000 ahí ya aparece la carretera principal de Toranzo tal como la conocemos más o menos ha tenido variaciones pero no grandes y vemos muy bien las carreteras secundarias cómo se van convirtiendo los caminos en carreteras y cuáles están construidas y cuáles están en construcción por ejemplo aquí vemos la bajada desde el escudo puerto del escudo hasta entrapas mestas la carretera sigue la traza que hoy seguimos y que hemos visto que viene de mucho más atrás es curioso aquí al lado del escudo la cantidad de ventas que había venta de la malanza venta de los remedios mesón de pardo venta del escudo vemos que en esa época 1900 la carretera de Corconte hacia Reynosa está marcada y la carretera de entre ambas mestas a Vega de Paz está marcada pero está en construcción la carretera que va de Vega de Paz a San Pedro del Romeral aquí la veis y está marcada en construcción la que va está en construcción habría un camino pero la están convirtiendo en carretera la que va de Vega de Paz hacia Estacas de Trueva este es el puente de entre ambas mestas sobre el Pizueña poco después está el entronque la confluencia del Pizueña perdón del Pizueña de Luena con el Paz este puente es de finales del XIX en muchos en esta época se hicieron muchos puentes de este estilo son arcos escarzanos rebajados muy de la época ya estaba la Escuela de Ingenieros de Caminos existía y era un puente típico de esa época muy francés aquí vemos en la zona media de Toranzo entre entampas mestas va todo el rato por el lado izquierdo vemos que el ferrocarril de Ontaneda todavía está en construcción aquí está la estación de Ontaneda va todo el rato por el lado izquierdo prácticamente todo el rato por el lado derecho del río excepto en el tramo final estamos en 1900 este ferrocarril se inaugura en 1902 vemos que la carretera de Castillo Pedroso perdón desde San Vicente a Castillo Pedroso está hecha pero está en construcción la carretera de Castillo Pedroso a como se llama Arenas de Cuña luego aquí tenemos la que va del Soto a San Martín de Villafufre Vega de Carriedo Santibáñez y Selaya y vemos también hecha la que va a Vuelna pero sin embargo están en construcción ya voy a acabar voy a acabar esta zona y voy al epílogo están en construcción la que va de Castillo Pedroso a Arenas ahí la veis en construcción y está en construcción la que va de Selaya hacia Vega de Paz o sea la que cruza el puerto de la Braguía esta es la carretera que va desde Vargas hacia Santander no hay nada nada nuevo simplemente decir que el camino este que le hemos visto varias veces que va desde Renedo hacia Arce por la margen derecho por Quijano Barcenilla etcétera está construyéndose la carretera moderna en ese momento a principios de ahí veo este mapa y donde empiezan las fotos del ferrocarril y tal ya paro me voy al epílogo en el mapa de 1906 de la imprenta Fons que fue una imprenta y una litografía importante en Santander de esta época vemos esta es una versión del mapa que tenían de 1898 y vemos como el ferrocarril ya está terminado todo lo demás es similar vemos que dos carreteras que en el mapa anterior estaban en construcción ya están acabadas la de Vega a San Pedro del Romeral y la de Vega de Paz hasta Cas de Truevas que estaban en construcción en el 900 sin embargo no dicen nada de la que va de Castillo Pedroso a Arenas de Guño no está ni siquiera este mapa no marca las carreteras en construcción luego no se había acabado esa carretera y no dice nada a la que conecta Selaya con Vega del Paz o sea que Vega del Paz en ese momento solo se comunicaba por una carretera decente a través de entre ambas mestres bueno voy a parar aquí me voy al epílogo para no cansaros bueno hay otro forma de verlo pero lo puedo leer aquí por favor sí los caminos está está mirando sí los caminos de Toranzo como hemos visto han servido a los pobladores del valle de Cantabria y de España a lo largo de la historia el camino real primero y la carretera nacional después han sido la espina dorsal de las comunicaciones del valle la apertura en 2008 de la autovía de la beseta a través del besalla ha restado mucha tráfico y actividad comercial a la carretera de Toranzo no obstante el enlace que se ha hecho de la carretera de Toranzo con la autovía del Cantábrico en Vargas abre nuevas posibilidades al desarrollo turístico de este valle concretamente aquí vemos los accesos de la autovía con la carretera que tiene pasa por encima de este la autovía va por debajo del enlace que me voy a referir aquí vemos los enlaces de la autovía con la carretera del valle en el enlace que hay dos rotondas tres rotondas y pues han puesto una serie de cartelería que ya incide en los recursos turísticos de Toranzo han puesto un bonito monumento y dentro de él vemos como hacen referencia al patrimonio de primera categoría que tiene el valle y esto Toranzo entonces tiene un gran patrimonio natural y cultural con raíces que se hunden en la prehistoria y que ha sido desarrollado en los últimos 20 siglos y este gran patrimonio que hoy en día es un gran recurso hace que pues que seamos esperanzadores del futuro del valle más dedicado a pues a una segunda residencia a continuar los negocios de tipo agrícola que tiene ganaderos y yo creo que apostar mucho por temas de tipo turístico de cultura etcétera yo creo que no hay nada más muy bien gracias bueno pues después de esta conferencia tan ilustrativa y tan completa abrimos un pequeño turno de coloquio como es habitual por si alguien quiere comentar preguntar si no tiene muchas diapositivas ponlas salvo que alguien diga lo contrario te quedaban muchas diapositivas si queréis las si si alguien que sentís espacio si la emoción dicen que en las charlas lo que no debes hacer nunca es aburrir al personal esa es la primera la primera regla yo creo que había aquí una versión a ver si veo hay una versión que no veo aquí de ¿te han visto por el horno? si aquí está ah está muy bien bueno pues vamos a ver unas fotos de la parte final son bonitas o sea que yo igual tiene razón yo y yo bueno aquí es cuando ya el ferrocarril llega al valle está operativo de 1902 a 1976 es una pena que fueran tan ciegos en este momento ahí era el momento de desarrollismo o tranza de España y fueron ciegos si esto aguanta 10 años más esto sería vamos el jauja para el valle de Toranzo pero los ingleses que aguantaron bastantes ferrocarriles de estos durante los años estos malos de que todo esto que era vía estrecha y ferrocarriles que no eran rentables los han aguantado y hoy en día son hitos turísticos vamos de entrada estamos viendo mi mujer y yo estos días recordando esta película de Danton Abbey y ahí se ven muchas veces los ferrocarriles estos que utilizaban que los utilizan como recurso turístico de primer orden de primer orden bueno aquí viene la estación de Puente Viesgo y la actualmente es un centro ligado al ayuntamiento de Puente Viesgo y es una vía verde aquí está esta locomotora que es una está protegida culturalmente yo creo que es un bien de interés local de Cantabria la reyerta aquí viene la estación de Puente Viesgo la estación histórica y aquí reconvertida en un centro de tipo municipal aquí al fondo veis uno de los hoteles que había en relación con el balneario de Alceda yo recuerdo haber utilizado de niño este tren mi hermana pasaba ya hago un plan coloquio mi hermana venía aquí a unos campamentos de la sección femenina aquí y yo venía con el tren con mis padres a verla era una abrazada en serio era un niño se tardaba cuatro horas se tardaba sí tú lo habrás hecho igual también de crío sí sí bueno este es un puente es un puente muy bonito es un puente de primera la sillería es un puente de arcos escarazados está sobre el río La Pila La Pila que es un río una fuente del Paz sale en una gran fuente un gran estanque que hay en San Martín de Toranzo y el puente ferrocarril era tal como estaba con una barandilla de hierro y cuando lo reconvirtieron en vía verde pues con toda la buena voluntad la gente de allí hizo este murete de piedra de mampostería y este chapado de piedra que es para pegarles cuatro tiros pero bueno o sea que este puente es también muy importante este puente no por lo porque es probablemente de los últimos puentes de piedra que se han hecho en Cantabria a partir de 1910 prácticamente desaparece el oficio de cantero no desaparece el oficio de cantero pero estos puentes no pueden competir bajo ningún concepto como los puentes de hormigón y a partir de este momento se hacen de puentes puentes de hormigón este es el famoso puente de la esperanza es un puente precioso son dos vanos que todos los puentes que veis metálicos son de un vano son puentes bien apoyados un puente de dos vanos un puente continuo estructuralmente es mucho más potente menores flechas recoge mejor los esfuerzos son dos vigas de celosías como veis que son las portantes la estructura portante las vías van contra unos travesaños que van en la parte de abajo cargan a esos travesaños y los travesaños cargan el ferrocarril de las dos puentes y arriba para evitar el pandeo lateral de las vigas de celosía las vigas metálicas que son muy esbeltas bajo cargas de compresión pueden pandear entonces las meten una celosía en el plano horizontal de forma que evitan el pandeo de las dos vigas esto es una una estructura espacial que se han hecho pues muchas en el mundo aquí veis el nivel de la carretera de Burgos a principios de siglo todavía no está asfaltada ni siquiera con un riego asfáltico esto es ya Alceda la primera parte de Alceda aquí está Alceda el palacio Mercadal esto es el puerto del escudo aquí baja veis que el nivel del puerto es una carreterita todavía muy estrechita esta es la enfrente la cartera secundaria que va por la parte oriental del PAS esta es la zona de Iruz veis el nivel ya ancha pero un nivel de grava una foto curiosa veis que es de piedra encachada no es enlosado es con piedra y grava bordeada con un bordillo aquí en los laterales todavía a principios de siglo carruaje de caballos siglo XX años XX empiezan los coches es curioso este pequeño autobús la línea de ómnibus de 1925 tenía dos servicios de Ontaneda a Burgos y tenía otro servicio que iba de Ontaneda a Vega de Paz y San Pedro del Romerán y este servicio estaba en combinación cuando llegaba el tren salía esta línea luego dice el folleto de que habla de esta línea dice durante el verano los ómnibus de la línea de Burgos pasarán por el balneario de Corconte y el servicio de billetes de esta línea y de esta línea está en la estación de ferrocarril de Ontaneda estos son vehículos automóviles en la carretera secundaria estas fotos de San Martín de Toranzo la tomo es bonita pero sobre todo vece el nivel de la cartera de piedra y grava todavía no asfalto durante el siglo XX se hacen bastantes puentes en Toranzo este fue financiado por un indiano una familia de indianos y concretamente se llama el puente de la no indeseada y es un puente que está bastante bien se conserva perfectamente yo he conocido a una de las hijas del que financió este puente y nos dijo que su padre me comentaba que su padre le hizo y sus hermanos le hicieron porque varias personas de Borleña tenían fincas en el otro lado del río en invierno tenían que pasar de mala manera el río como podían a veces se cogían unas chupas en condiciones y de estar toda la mañana en los prados cogían primero un catarrazo que acababa en pulmonía y se iban al otro barrio y ellos dejaron esta foto es preciosa por el nivel que se ve perfectamente ahí veis la carretera de Burgos este hitosiste es un monumento conmemorativo de los vecinos de Borleña agradeciendo a las personas que hicieron el puente que está allá abajo y este es el camino veis un poco el nivel de los caminos que utilizaban nuestros abuelos este es un puente que había entre Alceda y Bejorís se descalzó primero una pila cambió el río Paz cambió de cauce la madre del río se fue a la zona izquierda descalzó un estribo y se vino abajo el puente le repararon y se volvió tengo idea que es dos veces y ya aquí le veis demorrido y ya un poco después después de ya decidieron obras públicas decidió hacer un puente de vigas era un puente estrecho con lo cual fundamentalmente hicieron no repararon ese porque era un puente estrecho hicieron un puente de vigas de hormigón y aquí veis una foto de los años de 1955 con todos los operarios con todos los elementos de seguridad casco, chaleco, guantes etc. este es el puente que sustituyó al puente de fábrica de Puente Viesgo son dos arcos paraólicos de hormigón que sujetan el tablero este es un puente muy interesante existía antes de la guerra se devolvió también le volaron y después de la guerra le reconstruyeron prácticamente como era pero aquí veis aquí veis las cimbras dos cimbras primero hicieron estos dos vanos y luego con las mismas cimbras hicieron los otros dos vanos y aquí vendría el siguiente me parece que son cinco vanos veis que han puesto sobre la cimbra las dobelas de piedra del arco de embocadura el arco de embocadura es las dobelas que tienen dos fachadas labradas la que da la vista a la fachada del puente y la que da debajo en el resto de la bóveda solo labran una cara bueno entonces aquí para que diera era un puente bonito ponen las dobelas de embocadura pero luego dentro no ponen piedra hacen ya una bóveda de hormigón esto si os fijáis en muchos puentes que han tenido problemas durante la guerra o puentes que han que querían darles el golpe de que parezcan de piedra hacen esta pila probablemente sea no sé cómo quedaron después del pero probablemente hacen una mampostería y luego dentro meten hormigón ciclópeo es hormigón de no hinchada resistencia y piedras hacen el arco de embocadura bonito y luego ya hacen una blosa de hormigón aquí veis durante durante este siglo han hecho muchas mejoras en todas estas carreteras aquí veis por ejemplo la traza antigua entre Borleña y Villegar aquí veis la traza antigua pasaba por dejando casas de Borleña a un lado y a otro aquí en Villegar veis que pasaba por aquí la iglesia de Villegar está aquí pasaba por aquí entonces han hecho obras públicas han ido sacando todas las carreteras de los pueblos y han hecho variantes tal como veis aquí por ejemplo en Prases aquí esta es la antigua carretera pasaba por delante de la iglesia y por medio del pueblo la parte vieja del pueblo era peligrosísimo a mí me han comentado gente de este pueblo que vamos que ellos han visto de mi quinta más o menos han visto meterse camiones en casas del pueblo y obras públicas las sacó afuera del pueblo aunque han hecho aquí una urbanización moderna que no pinta nada y ya vuelve a estar en medio por ejemplo este es un puente de la zona de Ocejo un puente que se hizo en los años 50 estrecho y obras públicas se ha hecho posteriormente el estado ha hecho este puente de mucha calidad muy bonito aquí por ejemplo veis dos puentes fundamentales para la zona de Puente Viesgo este está en la rotonda que comunica a la salida de Puente Viesgo que comunica la carretera nacional con el Valle de Buelna en la otra dirección han hecho un puente que permite la conexión de la zona oriental del Valle de Torazo con la carretera nacional a través de este puente es un puente de vigas es un puente mixto de vigas metálicas y talero de hormigón y antes de Puente Viesgo viniendo de Santander han hecho este puente moderno que permite entrar y salir de Puente Viesgo sin atravesar el puente de arcos parabólicos que ahora se ha convertido en peatonal muchas gracias muy bien aplausos 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 ¡Gracias! Gracias.